¡Hola, guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos, y estamos tejiendo una enfermería monísima, monísima, monísima. Hoy toca cuerpo, cuerpo para arriba, venga. Si volvamos desde las piernas para arriba, bueno, pues lo que os decía. Total, que si llegas aquí, chas, hola, ¿qué tal? Soy Esther, ¿cómo lo llevas? Sí, espero que lo lleves genial. Total, en este canal entras porque te gustan los amigurumis. ¿Es esto que monadetas? Pues sí, nosotros vamos tejiendo amigurumis y nos quedan monísimos y preciosos. Sí, pero es que además de los amigurumis, en este canal te hago compañía. Sí, sí, y entre todas estamos creando una comunidad maravillosa que a mí me gusta mucho. Vosotros os conocéis entre vosotras, a mí me conocéis a mí entre a mí. Sí, esto es muy bonito. Total, tú pega un vistazo y dame una oportunidad. Sí. ¡Hala! A tejer, a suscribirse, a comentar, a todo lo que le haga falta. Venga, vámonos. Esto graba, esto graba. Ayer dejamos a la moza así, ¿vale? Sí, el vídeo de ayer. Sí, irlo a ver. Bueno, o no. Ay, todavía tengo esto colgando. Total, que ahora nos toca la vuelta número 35 que dice que hagamos 4 puntos y una disminución. Es que los hace muy raros. Y como no os quiero liar, pues venga, 4 puntos. ¡Ay, una disminución! ¡Me disminuyes ya! ¡Uy, qué estrechita! Ah, sí, es verdad que yo os dije, hago una vuelta más porque si no la veo muy caderosa. Hay muy poco caderosa para ser una mujer, una niña enfermera, pues no. Una mujer enfermera. Venga, pues empezamos a disminuir. Yo ya tengo un punto. Tenemos que llegar hasta 4, ¿vale? 4 puntos y una disminución. Este es el que hace 2, este es el que hace 3, este el que hace 4 y aquí se viene la dis, la mi, la nu y la ción. ¡Chimpón! ¿Habéis visto qué bien? ¡Oh, qué bien! ¡Hala! Y ahora repetir. ¡Ay, qué os quería contar! Claro, porque ahora vamos a tener tiempo y os puedo contar cosas. Ayer me fui a la piscina. ¡Ay, ay, ayer a la piscina! Mi rodilla y yo, casi como aquel quien dice, mi rodilla y yo nos fuimos a la piscina. Sí, pero dije, mira, tira, oye, es igual, piscina. Me puse el pool boy, que, bueno, no sé si sabéis qué es el pool boy. Es una cosita así, es, sí, sí, que se pone entre las piernas y así, no, las mueves las piernas. Y así pensé, mira, al menos hago un poco de ejercicio, salgo de casa, que hijas, trabajar en casa, quieras que no, pues no sales de casa. Pues salgo de casa, veo a gente, a ver un momento, un, dos, tres, me falta uno. Veo a gente en el vestuario y, bueno, en todas partes, cuecen habas. Y veo a las chiquetas, a las monitoras, que quieras que no, pues les coges un poquillo, pues como de cariñito. Y todavía no les había felicitado el año nuevo. Y digo, venga, pa' la piscina que voy. Monísimas nosotras. Las de la rodilla y ya la otra rodilla y apuestas venía también de gratis. Pues total, entro en la piscinita, monísima. Yo, claro, hacía tanto que no iba a la piscina que me había despistado yo. Entro a la piscinita, pongo, bajo una escalerilla, bajo dos escalerillas, agua hasta la cintura. Que estaba maja el agua. Bueno, el agua estaba buena, eh, pero al inicio dices, oh, esto está fresquillo y frequitirri. Bueno, pues ya llevaba medio cuerpo en cintura, hasta la cintura, ya os digo. Mojado y digo, ay, y las gafas de nadar, ya está, ya está. Te las has dejado en el vestuario. Uy, qué rollo patatero. Dices, venga, va, pues nadas sin las gafas de nadar. Y yo, no, 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 sin las gafas de nadar. No, que yo me guío mucho por los banderines, por las bolitas que hay en el centro de la piscina. Y nado con los ojos abiertos. No vaya a ser que me vaya a otro carril. Sí, oye, que sí, pues estas cosas, estas cosas pasan, reinas. Sí, y ala, pues tal como me veíais con medio cuerpo mojado, ala, pues para el vestuario otra vez, a buscar las gafas. Uf, frío. Entonces sí, cuando volví a entrar en la piscina, dijo, otro, qué fresquillo, qué fresquillo. A ver, esto ya lo tengo finiquitado. Finiquitado. Aquí. Ahí que te vi. A ver, ¿qué me pides ahora? Nuestra vuelta, en este caso, sería nuestra vuelta 36 y 37. Venga, de momento, me he parado un rato pensando si hacemos dos o hacemos más. Venga, aquí ya le haremos un poquito de caso, va, pero muy poquito, no os penséis. Pues sí, y me puse a nadar solo con el pull boy y los brazos en crawl. Es que yo soy la reina del crawl, me gusta el crawl. Sí, voy a libre, sí, voy baño libre. No voy a ningún, no voy guiada por ningún monitor. Voy, hago lo que me apetece y tal y tal. Oye, reina, ¿os podéis creer que después de...? Llevaba mucho, ¿eh? Sin ir a la piscina. Antes de navidades. Sí, 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 un montonazo de tiempo. Pues después, antes de... Ay, pues esto. Pues os podéis creer que iba muy tranquila. Esto también es verdad. Iba muy tranquilita. Y me hice cinco piscinas seguidas. Digo, oye, Esther, qué maja, qué bien lo estás haciendo. Muy bien, muy bien. A mí, animé a mí misma, conmigo misma. Muy bien, Esther. Cinco piscinas seguidas. Digo, uy, qué bien. Luego paré un rato, me hice... Un rato, nada, un minutillo. Iba, estaba bien de respiración. Esto no voy muy cansada ni nada. Luego hice tres o cuatro piscinitas más. Y luego dije, venga, va, me pongo en la piscina pequeña. Y ando. Ando por el agua. Y ala, allí parecía una cosa rara, dándole vueltas a una piscina cuadrada. Pues ala, tris, tras, tris, tras, tris, tras, tris, tras. Sí, conté ciento y pico pasos. Es que no me acuerdo los pasos que conté ciento y pico. Más de cien, esto seguro. Y digo, venga, va, listo. Porque no la quiero cargar a la rodilla. Porque ahora ya más o menos tiro. Más o menos ya vuelvo otra vez a tirar. Y bueno, no era cuestión de volverla a estropear. Me sentó de lujo. De lujo. Eso sí, claro. Llegué. Es que cuando me di cuenta, digo, ¡ay, que me van a cerrar dentro! Pues sí. Porque me metí en la piscina. Que mire el reloj. Eran las nueve y doce. Las nueve y doce de la noche. Empiezo la vuelta treinta y siete. Pues esto. Nueve y doce de la noche. Y salí de la piscina tranquilísimamente. Que debían ser menos cuarto. Una cosita así. Bueno, luego, después de la piscina pequeña, me volví a metir en la grande. Hice un poquillo más. Y pues ya os dije, salí de la piscina. Eso que debían ser menos cuarto. Y digo, ¡ay, tengo todo un cuarto de hora! Tengo tiempo. No sé que no sé cuántos. La ducha, toda para mí. El vestuario, todo para mí. Y estaba yo terminándome de vestir. Miro el reloj. Las diez y cinco. Y digo, ¡ay, Dios mío! Que esto cierra a las diez. ¿Qué me voy a quedar aquí dentro? Que el móvil no me lo llevo. Para ir a la piscina. Pues oye, no tiene mucho sentido que me lleve el móvil. Que no me voy. Claro. Y entonces el móvil no me lo llevo. Y digo, ¡ay! Aquí me cierran. No tengo móvil. ¿A quién llamo? ¿Cómo llamo? ¿A quién llamo? ¡Qué estrés! Entonces terminé. Corre, corre. Que te pillo. Y oye, esto que salgo de la piscina. Ya sabéis que voy a las piscinas de INEF. Pues salgo de la piscina. Pues estaba todo el mundo igual. Estaban los chicos del rugby ensayando. Hacía más bonito. Más bonito. Esas piñas que hacen en el rugby. Todas allí puestas. Y tenía mucha iluminación. Era de noche nocturna. Era las diez de la noche, imaginaros. De noche noche. Noche nocturna, ya os digo. Pero hacía tan bonito. Porque había niebla. Y se los veía a ellos agrupados. Y como cuando hay niebla. Pues no ves muy así. Muy bien que digamos. Pues hacía tan bonito. Hacía tan de película. Pero claro, digo. Esta gente no me conoce de nada. Sí me dicen. Os lo quería grabar, ¿eh? Pero dije. ¿Y si me dicen algo? A ver si no van a ser mayores de edad. O lo que sea. Digo, mira. ¿Sabes qué? Y me grabé a mí misma. Conmigo misma. Esta grabación me la guardo para el 40 y más. Que ya llevo un par de grabaciones de esta semana. Y así. Pues voy a tener cositas de las que hablaros en el otro canal. ¿Qué os parece? A ver, mis reinas. Ya llevo esto y esto. Oh, qué estrechita es esta moza. Y poco culera o nada. A ver. Bueno, va. Ya me gusta. A ver. ¿Cuántas disminuciones? 30, 24 y 12. En 24 es cuando... Mmm, na. Vamos a pasar del patrón. Que yo lo digo porque yo lo valgo y porque me da la gana. Y la vuelta 37. Esta que dice que hagamos disminuciones. Entonces, me la voy a saltar. Y voy a seguir haciendo la vuelta 38, la vuelta 39, la 40, la 41, la 42 y la 43. De punto por punto. Y nosotros seguimos en 30. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este cuerpo, este cuerpo, veis, se estrecha mucho, se estrecha mucho. Y yo la voy a hacer un poquito más recta y luego ya, si acaso, ya lo corregimos. Pero la voy a hacer un poquito más recta. ¿Ves? A la moceta, a la moceta sí va a tener curvita, pero no tan exagerada. No tan exagerada, va a ser un poquito menos niña. Claro, claro. Que si no, ay. Que si no, no tira. No tira. Bueno, pues todavía nos queda vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis vueltitas más. Ya llevamos dos. Pues ala. Voy a ponerle, voy a ponerle algo, a ver aquí, esto. Que ahora el marido se me ha llevado la basura a otro sitio y tengo aquí los trocitos. Sí, hijas. Estamos de, ay, que os lo he dicho, que estamos reestructurando el almacén. En cuanto me lleguen las dos estanterías que me faltan, os hago un tour por el almacén. Ahora que está medio ordenado, solo medio, eh, solo medio. Pero claro, estas estanterías, hijas mías, tenían que llegar el día 3 de enero. Yo no sé qué, bueno, sí que lo sé. Sí que lo sé, hijas. Después de fiestas y antes de fiestas, correos está imposible. Está llenísimo de gente. Y igual como está llenísimo de gente, correos, están llenísimos de trabajo. Todos los transportistas, ¿por qué? Antes de correos, porque se envían los paquetitos para Navidad. Y después de correos, tal como canta el anuncio, que me encanta. Ay, sí, yo no sé si os ha saltado a vosotros el anuncio de correos de Facebook. Me encanta. Dice, felices devoluciones. ¡Me encanta! Felices devoluciones. Pues sí, reina, que si hay alguna pieza que te han regalado que no te gusta, o que te va grande, o lo que sea. Como le ha pasado al niño, que los pantalones estos los tenemos que devolver, todavía los tenemos que devolver. A ver si esta tarde nos leemos bien las instrucciones y miramos cómo se tiene que devolver el asunto. Pues sí, reinas, pues se tiene que devolver las cosas. Sí. Y van atavaladísimos, pero claro, que el día 3 era viernes, tenía que llegar el viernes. No llegó el día 7, que era martes. No llegó el día 8, que era miércoles. Y hoy, que es jueves, pues ya os contaré si me llegan las estanterías. Pero claro, pase lo que pase, no me corre prisa, porque hasta el fin de semana no lo montamos. No, necesitamos mucho rato para montar una estantería. Yo no sé vosotras, pero a mí, ya llevo, ya estoy en la vuelta 39, ¿vale? La 38 lista, y estoy en la 39. A mí me cuesta esto de montar estanterías. Que tengo una marranada. Sal, sal, sal. Ahora ya ha salido. Así, así. No sé, no estoy hecha yo las estanterías. El marido me dice, pero que no te das cuenta que no lo estás montando bien. Digo, pues sí que me doy cuenta, pero no ves que no tengo fuerza. Pues aprieta tú. Y entonces, yo pongo en su sitio las clavijetas, y el marido con él tenemos un... Ahí lo tengo por aquí, ahora os lo enseño, ya veréis. Es un martillo de goma, me gusta mucho. Ahora os lo enseño, que lo tengo aquí mismo. Ahí, voy. ¿Ves qué cosas? Es un martillo de goma. Es de goma esto, ¿vale? Lo tenemos todavía con el plastiquín y este para que todavía haga más goma. Pues un martillo de goma, sí. Es blandito, pero pesa. Y así, pues, las estanterías las podemos... ¿Veis cómo es de goma? Está aquí. Es curioso. Oye, pues... ¡Ay! No me... Bueno. Espero que me hayáis escuchado, yo creo que sí. Pues este es nuestro martillo de goma, hijas. Con este montamos estanterías, montamos todo lo que... Todo lo que se tercie. Sí, sí. No sé para qué se lo compró el marido, pero... Siempre se compra estos trastes. ¡Ay! Tenemos de trastes raros. De todo. De todo, hijas. Yo, en cambio, que soy de aprovechar y el marido no, no. Si se tiene que hacer las cosas, se hace bien. El otro día necesitábamos una gubia. Ah, no sé si sabéis lo que es una gubia. Esto de cuando tienes madera, haces como que pules la madera. Pules no. Bueno, haces dibujos en la madera, pero para adentro. Esculpes la madera, ¿vale? Y para esculpir la madera necesitas gubias. Que es una especie de como de cuchillito. Una cosa... Bueno, una gubia, hijas. Y le digo, oye, ahora necesito una gubia. ¿Qué tienes? Digo, claro que tengo. Tiene de todo. Tiene de todo. Yo alucino. Claro. Necesita. Él es mucho. Oye, lo necesito. Quiero hacer un trabajo bien pulidito. Bueno, pues, venga que lo hago. Yo soy más de... Uy, tengo que hacer esto. Si el marido no lo tiene... Que, claro, ya me lo conozco yo esto. Si el marido no lo tiene, voy a intentar hacer una pañito para que me funcione más o menos. Y me quedo tan pancha. Sí. Soy un poquito así. Venga, va, que ya estoy en la vuelta 40. Reinas mías. ¿Qué queréis? Que dejemos el vídeo aquí y hacemos esto de punto por punto vosotras mismas con vosotras mismas. Ese también me duele. Os cuento una... Venga, os cuento una anécdota. Una anécdota no. Sería como una especie de lección que me han contado a mí. Y sí, lo he encontrado muy interesante. Y digo, va, esto se lo voy a contar algún día a los aguamigas cuando hagamos algún punto por punto. Y ahora me ha venido a la cabeza. Digo, uy, venga. Lo del bistec. Os cuento lo del bistec. Sí, porque, oye, son cosas que yo encuentro súper interesantes y que luego analizo y historias de estas. Y, bueno, al menos eso que dicen no te acostarás sin saber una cosa más. Pues os voy a contar la anécdota del bistec y la yaya. No sé cómo se llama. Le vamos a poner este nombre. Sí, la historia del bistec y la yaya. Total, estaba una nietecilla monísima, bueno, una niña monísima, estaba esperando para la cena. Y al final la mamá de la niñeta le trae un plato con un bistec. Y el bistec tenía más o menos esta forma. Y luego el final del bistec y el final del bistec estaban partidos. Y tenía, pues, bueno, un bistec no es recto. Un bistec es una parte, yo creo que se llama bistec internacionalmente. Sí, una parte de la ternerilla. Y ya, pues, sí, pues esto, le trae el bistec con los dos laditos cortados así. Y ya llevaba tiempo que la niña veía que la mamá le traía el bistec con los dos laditos cortados. Y un día al final le dijo, mami, ¿por qué me cortas estos dos laditos del bistec? Y la mamá le dijo, oye, hija mía, pues no sé qué preguntas me haces. Pues te lo dejo así, pues porque mi madre lo hacía así y punto. Ah, vale. Y la niña no se lo terminaba. Y le podemos preguntar a la yaya por qué cortaba el bistec así. Y la madre, bueno, pues venga, que llamamos a la yaya. Y llaman a la yaya y le dicen, yaya, ¿por qué me cortabas el bistec? Bueno, se puso la madre. ¿Por qué me cortabas los lados del bistec? Y la yaya le dice, oye, pues porque mi madre me lo cortaba y punto. Y se acabó. ¿Qué pasa? Si mi madre me lo enseñó a hacer así, pues, ah, vale. Y la niña, pues que no estaba tranquila. No tenía suficiente con que, pues porque lo ha hecho mi madre y ya está. Toda la vida se ha hecho así y punto. Y se acabó. Y dice, bueno, pues, ¿y si llamamos a la abuelita? Porque la bisabuela todavía vivía. Y vivía y ya no cocinaba, pobre señora. Estaba en una residencia ya muy mayor zeta la señora. Y todo esto le estoy poniendo salsa, ¿eh, reinas? Ay, que les... Bueno, esto, todo esto os lo explico yo. Porque me lo imagino de esta manera. Pues llaman a la yaya, a la abueleta, a la bisabuela de la niña. Y, oye, ya puestos en lugar de llamarla. ¿Qué os parece si la van a ver? Claro, la van a ver a la residencia, que queda más bonito, ¿verdad? Pues esto, la van a ver a la residencia. Sí, sí, y la yaya se pone súper contenta y todas esas cosas que pasan. Y la nietecilla, la bisnieta le dice, a ver, abuelita, ¿por qué a la yaya le cortabas el bistec, los laditos del bistec? Y a ver si creéis, a ver si sabéis qué dijo la abuelita. Porque lo suyo sería que hubiese dicho, porque mi madre lo hacía igual. Pues no, la abuelita le dijo, porque mi sartén era demasiado pequeña y no me cabían las puntas. ¿Os lo podéis creer? ¿Os lo podéis creer? Que, sí, ¿qué os parece? Es porque mi sartén era demasiado pequeña y no me cabían las puntas. Dices, ole la padrina, ole la abuelita, muy bien la yaya. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Pues la yaya, la bisabuela, tuvo la imaginación de cortarle las puntetas para que le cupieran en la sartén. Y las otras dos generaciones ni siquiera se lo plantearon, ni preguntaron el por qué, ni simplemente, como lo habían visto toda la vida, nadie pregunta por qué y se hacen las cosas como se han visto toda la vida. Sin necesidad, igual la madre tenía una parrilla y que le cabía tranquilamente el bistec y aún así lo cortaba. Pero como ella lo había visto así de toda la vida, ¿qué os parece? Hoy de aquí estuve comiéndome la cabeza al respecto de esta historia y de esta anécdota, hoy dándole vueltas al asunto. Y yo digo, pues tiene toda la razón la niña de preguntar. ¿Ves? La niña, yo creo que a partir de este momento nunca más cortó el bistec a la niña porque no lo necesitaba. Pues la niña, con su inocencia, supo preguntar una cosa que era evidente y que seguramente la madre y la abuela lo habían visto toda la vida y lo habían naturalizado, lo habían encontrado tan normal que ni siquiera se habían planteado por qué, antes de cocinar el bistec, le cortaba las puntas. ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué me da esto de pensar! A mí estas cosas me encantan, me chiflan. Sí, sí, ya lo veis. Sí, son cositas simpáticas que se puede ser un chiste tranquilísimamente. Pero, oye, a mí no me diréis que esto no da que pensar. A mí me da que pensar. Sí, yo soy un poquillo así. Sí, ya os he dicho que este año estoy entrenando la mente y la estoy entrenando mucho, ¿eh? ¡Uh! ¡No os imagináis cuánto! A ver, un segundo. Esa es la 38, la 39, la 40, la 41 y la 42. ¡Uy! ¡Solo me queda una! Pues mirad, esta vueltita que me queda, si os parece bien, os la dejo de gratis para vosotras, para vosotras, para siempre. ¿Os va bien? Venga, esta me la hacéis de deberes que yo ya la tengo empezadita y así mañana. Bueno, total, a ver qué nos queda para mañana. Para mañana nos queda, bueno, la disminución que me he saltado y luego estas otras dos disminuciones. Bueno, las vamos a poner a nuestro rollo. Vamos a inventarnos un poquito de patrón. Pero esto ya lo hacemos mañana, ¿vale? Ahora me termináis esta vueltita, que total, igual vosotras ya la tenéis terminada, porque yo como os escribo y os dibujo y os hago cosas. ¿Os ha gustado la historia de la sartén? Yo la encuentro majísima, majísima. Sí, 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 sí. Ya os contaré más historietas de estas, que yo lo encuentro, sí, sí, lo encuentro. Pues, oye, que tiene su aquel y que piensas un rato, ¿eh? Que es que no, piensas un rato. A ver, mis reinas, va, que me vengo a despedir. Por lo que me queda nada, pero queda la mitad, pero ya lo finiquitamos mañana. A ver, que preparo el... Ahí está, ahí está, que me pierdo aquí. Ahí, ¿veis? Preparo aquí para que se vea bien mono. Es que claro, aquí entre el pool boy, aquí la sartén, aquí el bistec. Os cuento cosas, yo os cuento cosas. ¡Hala, mis reinas, os quiero una barbaridad! ¡Me vengo a despedir! Pues nada, ¡hala! Una cosita más que... A ver, que no os lleva a ninguna parte, pero a mi hija es esto, ¿me lo explicaron? Pues no lo sé, debía ser uno de estos vídeos que me miro yo de crecimiento personal y cosas de estas que me miro yo en YouTube. Igual me lo miré, no sé, haciendo la comida un día de estos. ¡Sí! Bueno, dejo YouTube que rule. Sí, y esto, me gustó la historia y ayer me acordaba de ella y digo, uy, pues sí, si hacemos tantas cosas por inercia. Tengo que hablaros más de hacer cosas por inercia. ¡Uy, uy! Esto ya se viene con un vídeo aparte. Os quiero un montonazo, el mundo entero y parte del extranjero. Disfrutad, mis reinas. ¡Hasta mañana!